Está cerrando ahora el 30 de diciembre, es una convocatoria a nivel latinoamericana para proyectos en desarrollo y en Work in Progress, y prorrogamos una semana más hasta el 9 de enero, bueno, tienen tiempo para acercar proyectos, productores y directores que tengan proyectos en desarrollo o en postproducción, camino a cerrarlo. ¿Esta convocatoria es a nivel provincial, a nivel nacional, internacional? Es una convocatoria internacional, latinoamericana, para este laboratorio de desarrollo de proyectos que se va a llevar a cabo en Ushuaia durante la última semana de marzo. ¿Lo que se está buscando son proyectos audiovisuales que estén en proceso? Sí, proyectos de largometraje, de primera o segunda película, tanto de documental como de ficción, que estén en instancia de desarrollo, con una primera versión de guión y una carpeta, o en postproducción, ya cerrando la etapa de montaje. ¿En la prórroga se debe a la gran participación, a la gran demanda por parte del público? Sí, tuvimos una gran cantidad de consultas y demás, y bueno, también teniendo en cuenta las fechas de las fiestas y demás, bueno, damos unos días para que puedan cerrar los proyectos y presentarlos. ¿Cómo pueden hacer quienes quieran participar para inscribirse con su proyecto, quien no lo haya hecho aún? Pueden encontrar las bases y condiciones en las redes de cultura, arroba cultura.tdf, o en Territorio LABEX, la página web del laboratorio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.